que lo que coño de que el brillo hoy es lo que debe de un nuevo vídeo más de guau me gustó que me dio su novio oye cosas que nosotras mismas no admiten porque son habladores es que ustedes gustan que le digan cosas lindas no estamos en esa mira que hay calles si vamos a poner el vídeo porque si que lo doy es la galleta que nos puede entrar cosas que no admitimos las mujeres por ejemplo por ejemplo yo no admito que cuando yo me quillo me encanta me fascina que me busquen el lado me encanta sí sí a mí me gusta que me lamban me encanta eso y yo no lo admito no porque yo no lo admito pero me gusta me gusta dime hermana no te gusta normal en verdad a mí me encanta que me digan mami no te quille mami y yo quille y yo quille y que no me agarre pero yo creo que él vuelve y me diga y que mami no te quille porque esto me está me encanta que me digan mami apóyame ahí está bien bueno yo yo no admito los hombres siempre creen que a las mujeres les gustan la perrería bueno a mí no me gusta eso o sea así la perrería o sea o sea le explico no le explico le explico no le explico por ejemplo los hombres enamoran todita a las mujeres siendo perro o sea perro en el sentido no de frecura ni nada de eso perro o sea siendo una persona como que no te importará y diga que no le importa nada a mí no me gustan los hombres así o sea no me gusta y las mujeres sean oficios de los hombres así a mí no a mí no normal normal que sean bacanos conmigo no tampoco pero sean bacanos normal no tienen que estar con su perrería que sean exclusivos las mujeres se asfixian mamas la tratan y mamas matan a ellos si tú no le explico de que dicen eso es a eso tú le llamas a ser perro no tú lo entiendes cosas que no admitimos las mujeres miren cuando las mujeres tienen la menstruación las mujeres no yo las mujeres no espérate porque yo no lo hago yo no lo hago yo tengo amigas que lo hacen ¿verdad? cuando tienen el periodo ellos usan el mismo panty hasta que se acaba el periodo mira se mancha se sube ese panty todo todo se termino a todos, y los vienen usando, es mentira, el olorcito no te da cuando tu haces eso, pero por que tu me dices eso a mi yo no se, yo no se eso, no te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, yo no hago eso, eso es lo que yo voy a avanzar, yo no hago eso, o sea eso es como un día, eso coge bajo, yo me lo cambio, yo no se las mujeres, yo me lo cambio pero es un pumper que tu te pones para no cambiarlo, es un pumper obligado, yo tengo que decir una verdad que pocas mujeres no admitimos, y es que a nosotras no necesitan que tu nos mande pa, oye, loco, como tu, pa, y manda esa foto, pero, pero, en verdad, en verdad, no, 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 tu sabes por que yo, tu sabes por que yo lo he chanceado, porque así mismo me deposita dos mil, papi eso está riquísimo, wow, qué situación, ay, me estoy haciendo con eso, habladora, permiso, estoy hablando por las amigas mías, las amigas mías, que eso no te pase a ti, son otros 500, pero a las amigas mías le cita, esa vaina es así, esa arruga ahí, a las amigas mías, no, espérate porque hay que saber elegir, hay que saber elegir, no te asunto, está, chao, pero la mayoría mente con eso, pero, loco, como tú me manda una foto así, ya, porque, por lo menos puede traer algo, y llego de pelo, y llego de pelo, abusador, y lo peor de todo, es que lo hacen desde un ángulo, que parece asombroso, pero cuando tú lo ves, ¡Epa! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Te he buñado! ¡Hace el celular! ¡Que yo lo he dicho con foto y yo no le hago un chismazo! ¡Locos, son abusadores! ¿Es que te voy a decir la verdad? ¡Hola! ¡Hola! ¿Joder? O sea, no me tengo a las mujeres, a mí que es que somos una bebedora. ¿Somos una bebedora? ¡Yo no soy bebedora! ¡Jabe, hablame el titulado! ¡Está bien! ¡¿Somos una bebedora?! ¡Yo lo ofrito, soy una bebedora! ¡Yo lo ofrito, soy una bebedora! ¡Sí! ¿Polo, vividora, en que sentido? ¡Que me guste que me compren todo! Si yo tengo un novio, si yo tengo un novio, él tiene que saber que él tiene que comprarnos lo que yo quiero. Y si yo entré en directo, él dice, ay, se me está acabando la crema, comprenme una crema. Dí que, dí que, cómprame una crema, dí que, bueno, dí que, comprame una crema, me va a comprar cena. No me digas, sí, cálleme en mi casa con una yaroba, así es mejor. Oye, te gano un beso, una chulita y todo. Cosa que no admitimos las mujeres. Cuando nos preguntan, ¿tú quieres esto, mami? Y tú dices que no. Claro que ella quiere, pa' que tú le preguntas. Mamá, ¿cómo? Dí que tú quieres. Claro que yo quiero, pero te voy a decir que no, porque tengo vergüenza. Ay, yo lo sé. No, no sé. Y lo pago del caso, que ella dice que no. Y él no se lo compra, mire. Dí que. De ese ****, ojalá y te voten. Sí, pero está llena de odio. No, yo me llamo de odio. Dí que, dí que. Tú tienes hambre, mamá. Tú tienes hambre. Compras cena. Él es tu que me lo tiene que comprar. ¡Puá! Ese yo no tengo cuarto. ¡Ese yo no tengo cuarto! ¡Ese yo no puedo compro que tú eres hombre! ¡Oh, oh! ¡Puá, acá tú tienes que trabajar también! ¡Qué mejor es el hombre! ¡La presión es! ¡Puá! 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 ¡Una pregunta! ¡Una pregunta! ¿Tú no me va a ver ese video que tú le estás tirando sin dinero? ¡Yo no tengo novio! ¡Puá! 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 Con lo que dijo ella ahorita, según la Biblia, el hombre debe trabajar para mantener a a la mujer. ¡El culo tuyo! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Dime! ¡Puá! 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 Cosas que no admitimos las mujeres es que no añoyen. Nos gustan que no den cariño, que no den amor. ¡Atención! Nos encanta eso. ¡Impresión y ternura! ¡Exacto! ¡Que no den atención! ¡Avamos! ¡Ey también! ¡Lo guardo! ¡Lo guardo! ¡Espérate! ¡Era lo mejor que yo iba a decir! ¡No! Ok. Una de las cosas que nosotras las mujeres no admitimos es... Si tenemos el periodo muy loco, no te me peguen. ¡No nos jodas! ¡No nos jodas! ¡Pues no me pongas en el lado para atrás! ¡Si tú quieres! ¡Dormiendo! ¡Si tú quieres! ¡Tú me llevo un heladito y te vas! ¡Normalito! ¡Y ya! ¡Dejennos solas! ¡Dejennos solas! ¡No nos jodas! ¡Cuando yo te llamo, ven! ¡Tú tienes el perro amigo! Yo lo estoy llamando, ven! ¡Pero no me jodas si yo no te digo a ti jodeme! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, por favor! Ese novio tuyo va a tener que tener mucho cuartos porque cuando tú tengas el periodo va a tener que pagar como chinta abuelo. ¡Eso sí está bojo! ¡Eso sí está bojo! ¡Eso sí está bojo! ¡Ah, espérate otra cosa más! Hay mujeres que cuando tienen el periodo... Nos gusta eso. Correazo, tú sabes lo que estoy hablando, correazo, correazo, eso es sano, eso es sano. Disminuye el dolor de la hueca. Ve y está diciendo que no. Eso es culoso. Hay alguno que no le importa eso, hay alguno. A mí no me importa. Esto va a depender del punto de vista de acá. Lo que pasa es que la mujer tiene que bañarse para que lo supo. Como quiera su voz. Otra cosa que nos metimos nosotras, las mujeres, nos ponemos el mismo brasier la semana entera. Señores, señores, es una realidad. Yo no me pongo brasier. Yo no me pongo brasier. Cuando me pongo el mismo, porque yo no tengo más. Yo tengo un solo. Uno y el negro, un solo. Siempre vamos a ver el mismo. Siempre. 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 Es uno nomás. Y tú tienes el negro. No, 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 no. Me puse el otro. La mujer que diga que no. Habla. Porque usted se pone el mismo brazo. La semana entera. Cuidado. Y cuidado. Mira, una hora. Pero es mi mamá. No, yo. Muy llorado. Le faltó decir que se cambia cuando va salir con una gente especial. Es especial, se cambia. ¿Con qué especial de qué? No, yo lo hago un saludo. Ojo. Cuando uno va a salir, es una salida, tú sabes. Es otro caso, es otro caso. No tiene tu sabes, para el lado, en el closet ahí. ¿Pues si acaso? Me voy a poner este. Por un ponese acá. Me voy a poner este, por si acaso. Es que uno se pone para todo. Uno sabe para cuándo pones ese, para cuándo pones el otro, para cuándo no pones ese. Ahí uno sabe. Es igual que la, es igual que... Yo me lo hago una, que yo me lo prefiero echar el perfume. ¡Ay! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No, no, no. Porque hay un diablo, un perfume. Ah, porque para esas cosas existe lavar. O sea, para eso se creó el lavar. Yo tengo un solo porque yo lo lavo. ¡Todo en la noche! ¡A otro día! ¿Ya? Dale. Bueno. Yo no admito, yo. Yo no admito. La mujer en verdad. Venga, te admitelo. Las mujeres no admitimos que no hacemos la paja. ¿Verdad? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. realmente mi hermano y yo no lo hacemos pero las demás sí yo sé que sí porque lo han dicho pero nosotros no no tuve no en el manejo no hacemos nada de eso y ahora mentiras mi hermano y yo no pero las mujeres sí no porque realmente todas las mujeres mentimos hicimos eso en verdad esto no va a finir a todas pero las mujeres son pilas de jabradoras mira porque mi amor tú puedes salir hoy no es que mi papá no me deja salir habla oye que son habladora oye dice que los hombres no permiso permiso yo pongo esa excusa porque los hombres son mira tan bárbaro que si me quieren ver porque tú no me vas a buscar exactamente porque tú no me paga el uber o porque tú no me viene a ver y algo que nos metemos las mujeres también es que nos gusta que sean romántico eso ya no está pero wey hunde una flor unos chocolaticos por favor mira que hace que tú llegas a la casa a la casa pero luego porque un tigre venga a tu casa y diga doña y su hija le traje estas flores de chocolate y yo me muerto para flores y eso y porque las mujeres pero que tienen que pedir otra cosa que no admitimos es que nos gustan que nos paguen el salón y las uñas nos encanta nosotros podemos trabajar lo que sea páganos como quiera no me importa si me gusta me encanta aunque tenga mi cuarto que me lo pague no sé a ti no te gusta que te paguen son otra cosa pero hay muchas que le gusta no no importa que no digan toma para el salón y para las uñas otra cosa que nos gusta que los hombres nos rueguen una cosa que nosotras las mujeres no admitimos que sabemos dura tres días sin bañar y decimos si yo me bañé cosas que no admitimos las mujeres nos encanta la atención que nos piten en la calle que no miren nos encanta hombre que hace algo más seguido tú lo miras pero tú sabes que te gustó que te lo hizo y porque lo miras más cosas que no admitimos las mujeres me encantan los hombres exclusivos no que cuando tú sale con el caminando a todas las mujeres nada de eso nos gusta el hombre que está mirándote a ti solamente y es algo que no creo que tú miras mejor tegarí está por ahí con la media venta a mí por un bozar mira si tú anda conmigo mi loco y tú te pone está mirando mujeres ruedas y hay mismo te voto me lo Cosas que no admitimos las mujeres. Y es que la gran mayoría de veces fingimos el orgasmo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como yo no hago eso. ¿Y tú sabes que los pies temblando? No, no, tú sabes, tienen que hacer temblar los pies, pero es para que se lo crean. Pero he fingido. ¿Cómo yo no hago eso? Eso es entrando forzado, y ustedes siguen y siguen entrando forzado. No, no, está agotando. Porque no hay nada, no hay estimulación, por Dios. Aprendan. ¿Y qué, Dios mío? Relájate, relaja la pelvis. Oye, ¿qué? ¿Y qué? Tú vienes a ti ahora. Es que ya, oye. El problema es tuyo, no miro. Oye, no tenemos la culpa de eso. Oye, que lo que, aquí vamos a acabar este video de hoy. ¿Tú por qué estás más preso? Mira que aquí la de esto es la culpa de eso, ¿y qué es lo que usted dice? Yo puedo tirar a doble de otro, pero también, ¿qué es pues? Esos son pretaos, oíste. Pues no, mi gente. ¿Y qué, muchachos? Relájate. Denle like, suscríbanse, activen la campanita. Vamos a traer más mujeres para que digan más habladorías de lo que se habló hoy. Y esto es... ¡Cuánti bichón! ¡Eso fue claro, yo lo voto hoy! Ha muerto preso, va preso huyendo.